Pues bien, pasando un duelo, un proceso duro, difícil, pero pues bueno, ahora sí que pasándolo. Y sentimos, y lloramos, y nos duele, y pues es difícil. Se ha dicho mucho alrededor de la relación y también de las causas de esta ruptura. ¿Por qué tú crees que terminaron, Raúl? Ah, yo no sé, pero... No tienes tu teoría. Yo me fui hace 15 días o 16 días y todavía se sigue hablando de lo mismo. Por lo que el actor decidió alejarse un tiempo del ojo público. Conversamos con él. ¿Cómo lleva esta nueva etapa sin Irina? Vamos a ver lo que nos dijo. A ver. Gabriel Soto luce que se está recuperando después de su rompimiento. Con Irina va Eva. Te veo muy feliz, te veo tranquilo, sereno. Me encanta verte así. Ay, muchas gracias. Pues bien, pasando un duelo, un proceso duro, difícil. Pero, pues bueno, ahora sí que pasándolo. Y sentimos, y lloramos, y nos duele, y pues es difícil. Pero bueno, es el precio de la fama. Es, sí, finalmente, pues es lo que tenemos que hacer. Para alejarse de la Ciudad de México y sus chismes, Gabriel se refugió un tiempo en Cancún. Sí, sin duda alguna, este, estar con mis hijas antes que nada, con mi familia, mis primos, mis tíos. Mi papá no estuvo, mi papá vive en Praia del Carmen, pero sí, evidentemente estar en el mar, te llenas de energía, de reflexión y de muchas cosas. No obstante, Gabriel sigue con sus terapias para sobrellevar la situación. Bueno, desde antes ya estábamos tomando una terapia y cada uno va a continuar su proceso, ¿no?, de la terapia. Eso sí, Gabriel quiso dejar bien claro que Irina jamás violentó a alguna de sus hijas, como andan diciendo, por ahí. No, 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 por supuesto que no, por supuesto que no, también, a ver, somos gente adulta e inteligente y jamás permitiríamos violencia, ¿no?, de ninguna manera. La mamá también te agradecía eso, que viste la cara por sus hijas, por sus nietas, por sus hijas. Pues somos, somos, somos familia, finalmente, siempre, siempre lo vamos a hacer, y es la mamá de mis hijas y su abuela, y finalmente vamos a estar, pues, apoyándonos por el bienestar de ellas. Al final es lo más importante, Raúl, a veces se terminan los matrimonios. Ya me cansa lo mismo, ya todos los días, que si se pelearon, que si volvieron a pelear, que si ya. Pero lo que está diciendo es que no se acabe la familia, o sea, el matrimonio puede acabarse, el amor se acaba. Bueno, tú no crees en eso. No, pero que ellos se quedaron como familia. Claro, él dice, la gente los felicita porque siempre como que han tratado de salvar, se están uniendo para, lo mejor para las niñas. Sí, bueno, vamos a una pausa, regresamos con más del gordo y la flaca. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal!